hola qué tal bienvenidas un día más a este canal si eres nueva y no te has suscrito a qué esperas suscríbete te dejo aquí bajo el botoncito rojo y al lado la campanita que si la accionas por youtube te mandará una notificación cada vez que yo subo un vídeo nada dejarme en los comentarios de dónde eres cómo te llamas daros las gracias a todas esas personas que estáis haciendo que esta comunidad poco a poco vaya creciendo vale hoy os traigo un vídeo de iluminadores que he comprado y que han llegado hace muy poco a mi cajoncito o sea mi rincón creo que varios vídeos anteriores hice un room tour de pues las cositas que tengo paletas bronceadores iluminadores máscaras de pestañas tal entonces sé que muchas de vosotras me habéis pedido pues una renovación no sea desde que yo grabé el vídeo hasta el día de hoy pues qué cositas he ido añadiendo a mí a mí rico a mi rinconcito pues nada hoy el vídeo va a ser de esos iluminadores que me he comprado los que realmente me han gustado de los últimos nuevos y pues nada para no hacer la intro muy larga empezamos y vamos a ello bueno tenemos esta que es pequeñita es de make up obsession life love london no la había probado o sea ni siquiera la podía mirar y tal porque lo compré en maquillalia pero la verdad que me gustó es un tono hay que no puedo abrirlo un tono rosadito es súper sedosa y este es el tono es muy sutil no tiene partículas de shimmer ni de glitter ni purpurina es muy sutil muy sutil abajo os dejaré en la cajita de información todos los precios porque así de primeras no me lo sé pero la verdad que yo que sé es pequeñita compacta la puedes llevar de viaje la verdad que me ha gustado bastante después pasamos a la de jennifer lópez es la 201 radiant y ésta sí que tiene de hecho es la que llevo hoy no sé si la podéis ver veis esos destellitos la verdad es que súper bonita la única pega es que sí que tiene partículas a ver si nos refleja partículas de purpurina entonces la voy a poner al lado para que veáis que es súper potente es preciosa simplemente es eso que si no os gustan las partículas de purpurina mejor salir corriendo o sea ni la miréis es súper bonita la verdad que da unos destellos es plástico duro lo único que no me gusta es que al no tener una protección como una polvo translúcido que compré de beca que tiene pues una protección que tú levantas y ahí tienes el polvo entonces de esta manera en cuanto lo huelcas tal como que sale muchísimo producto es lo único me gustaría que todas esas que hacen estos tipos de packaging pues que pudieran poner yo que sé una tapita de plástico que la puedas abrir coger el producto que quieres cerrar y si se vuelca pues no hay un desperdicio de producto bueno también tengo este que he visto en muchos grupos y en muchos youtubers y tal pues que la recomiendan un montón es de w7 es el glow con motion y este es un tono perlado rosado es muy bonito la verdad que también es súper sutil súper súper sutil lo voy a poner al lado para que vayáis viendo este primero es el de make up obsesión este es el radiant de jaylo y este es el de w7 este tampoco tiene partículas de shimmer ni de glitter ni de purpurina es vamos es metálico y es súper bonito da una jugosidad espectacular si por ejemplo quieres un iluminador sutil si quieres potencia como yo que a mí me da igual echarme con glitter con shimmer con reflectos lo que tú quieras la verdad que es precioso bueno después también me hice con este de wet and wild el highlighter powder ilumina iluminatrice que yo mi inglés fatal pero la verdad que es precioso también es un tono rosado y este si no me equivoco sí que tiene partículas tiene pequeñas partículas reflectantes es un tono rosa oleográfico que depende como lo veas tiene más morado rosa hasta incluso diría que cosas azules es este rosita de aquí este es el último que he puesto pues eso lo que estaba diciendo que si te fijas mucho mucho sí que se ven las partículas de purpurina pero lo que es en el swatch tienes que fijarte bastante a ver se ven pero no son tan evidentes como la de jaylo que es así que es totalmente purpurinosa bueno vamos a pasar con mina que ha hecho estas pequeñitas paletitas que la verdad que están muy bien son pequeñitas compactas son de plástico y viene con cuatro iluminadores la verdad que es espectacular tiene un espejo súper grande mirar ahí mi cámara hola y tiene cuatro tonos un tono más dorado el tono rosita que este a veces lo he utilizado como colorete porque le da esa jugosidad ese brillo esa hidratación y tiene un color champán y el bronce os voy a hacer los swatch para que los veáis estos son los cuatro y os lo voy a hacer aquí correlativo con los otros para que veáis las tonalidades este es uno el rosa el dorado y el bronce el bronce creo que no lo veis bien ahí os lo voy a poner aquí vale os voy a poner los demás también el dorado el rosa que es el que he utilizado muchas veces como colorete y después os voy a hacer el color champán es precioso sutil esos también tienen partículas muy muy pequeñitas vale pero sí que tiene partículas también no es tan evidente como el de jay lo que es todo partículas de purpurina que se te van cayendo y al final tienes la cara llena estas son más pequeñitas la verdad que este es para tonos más claros y después tienes otra paleta que creo que son para las pieles un poco más bronceadas o más morenas como pieles étnicas y tal pues tiene sus cuatro tonos la verdad que está muy bien para viajes pequeñita compacta plástico a mí la verdad que me gusta tienes ahí cuatro colores que te puede servir como para te das un tono de bronceado pero quieres darle un poquito de brillo o estás morena y quieres darle un poquito más de profundidad a lo que es ese moreno que tienes pues te puedes echar el bronce que no te has llevado colorete pues tienes un colorete que le da esa jugosidad ese brillo que va conjunto con el iluminador la verdad que a mí me gusta y queda muy bien cuando los compaginas así todos juntos bueno ahora pasamos a otro iluminador que me he hecho con ellos es crash es una colaboración bueno es una nueva línea que ha sacado álvaro también os dejaré por aquí bajo si queréis su canal de youtube y podéis pasar por allí a verlo este es el tono el tono 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 cádiz el tono cádiz es cruel trifí y tiene 12 gramos el packaging es de plástico es un tono amarillo creo que tiene tres el amarillo el rosa y después creo que es el champán que tampoco descarto en hacerme con ellos pero cogí este para parear un poco porque lo que suelo tener siempre son los rosados los champán entonces quise cambiar un poquito este es el tono es amarillo y os lo voy a hacer relacionado con los otros vale es potente potente es precioso no tiene partículas de shimmer ni de glitter ni de purpurina es simplemente iluminación duro puro y duro la verdad que está muy bien esta línea y tiene pues sus tres tonos es de plástico se cierran un clic o sea no hay peligro de que se abra y la verdad que recomendado recomendado lo he utilizado mucho la verdad lo único que tengo tantos ya que al final llega un día que no sé cuál ponerme y cuál no bueno vamos a pasar con otra paleta nueva que ha sacado make up revolution o revolution beauty lo que es la línea revolution pro tiene esta línea tiene bases de maquillaje primers aceites para mezclar o bien con la base de maquillaje para hacerla más jugosa o por sí solo como primer tiene correctores tiene una base de maquillaje que yo la tengo un día os haré un maquillaje si queréis solamente con make up revolution que tiene una cobertura que a mí me encanta porque a mí las ligeras vale pero a mí todas las bases de maquillaje que sean cobertura o full cover a mí me llaman me llaman porque si a ver muchas de vosotras sabéis que tengo manchitas pues bien de los embarazos o bien pues que no te pones las cremas evidente muy mal hecho lo sé pero embarazada pues quieras o no vas a la playa o te vas a pasear y no te has puesto protección solar entonces la verdad que tengo dos manchitas aquí entonces todo lo que sea full cover a mí me encanta bueno que no me enrollo pasamos a la paleta de make up revolution o revolution beauty se llama la 4k highlighter palette y es la rose gold esta no tiene espejo así como por ejemplo la de milan y la de nina sí que tiene y estos son los cuatro colores si lo veis así parece la paleta de juda beauty pero en versión low cost como hemos dicho es la rose gold y tienen el tono champán uno blanco el rosa y un rosa más bronceado bueno os voy a hacer son súper cremosas pero vamos mira la blanca que parece polvo de talco o sea le he dado ahí ya he visto una que tiene partículas porque esta no la he utilizado bueno voy a ello vale la blanca la perlada la rosa y la bronceada cágate lorito y el lorito ya sabéis lo que hizo tela marinera para que digan que low cost no pigmenta no digan como os habéis quedado pues igual que yo madre de dios del amor hermoso tiene partículas de purpurina os aviso vale si todas todas tienen partículas de purpurina a mí la verdad que no me disgusta pero os lo digo porque si hay alguna en la sala que no le gusta no os la recomiendo pero ole ole la pigmentación señores su precio tampoco creo que es mucho pero vamos para que veáis el tamaño esta es la de la de nina y esta es la de make up revolution y ahora os la voy a enseñar con las dos abiertas esta tiene espejo y ahora vais a ver los pans de cada una para que lo veáis la de nina a la izquierda vuestra derecha y la de make up revolution la derecha vuestra izquierda vamos que aquí tenéis iluminadores un par de vidillas nada más sabes un par solo bueno vamos llegando a su fin aún quedan dos productos sabéis que yo tengo el iluminador de juet tengo el cetrin pero quise hacerme con el rose quartz la verdad que es precioso pero son las líneas que más o menos normalmente siempre suelo comprarme o color rosa champagne o amarillo para abrirla ahí está tiene su espejito como la otra y este es el tono la verdad que también es precioso es súper sedoso y a ver es súper bonito esta no tiene partículas no tiene partículas de shimmer ni de glitter lo único que como están al lado de las otras pues por alrededor ya voy toda purpurinosa pero la verdad que es preciosa preciosa queda como vamos como una luz que incide súper bonita y por último tenemos esta que es de la marca models own la verdad que he hablado o sea he oído hablar muy bien de lo que son las paletitas pequeñitas hay individuales y unas de tres entonces quise comprar esta en stick pues yo que sé para cambiar un poquito y para ver qué tal pigmenta no la he utilizado todavía en lo que es en la cara porque la cara quieras o no pues o bien no lo aplicas con la esponja o bien con una brochita o bien con el dedo le vamos dando entonces claro directa quieras o no pues es preciosa o sea da un efecto mojado súper bonito no le he puesto a prueba ni le he utilizado ni nada simplemente cuando vino hice también el mismo swatch y dije super bonita pero es muy sutil no tiene partículas de shimmer ni partículas de glitter ni nada de nada esta viene este es el tono moonlight el 02 y también trae 12 gramos de de iluminador la verdad que son preciosas la que me ha dejado temblando es la de make up revolution o revolution beauty porque ya no sé cómo llamarlos pero me ha dejado alucinada por nada chicos la semana que viene os haré un vídeo como este pero de paletas o sea las paletas que no tenía en su día en el room tour de paletas pues todo lo que he ido comprándome poco a poco pues os voy a actualizar un poquito ese vídeo y nada pues lo he dicho como va a ser de paletas después también pues abajo si me queréis decir oye mira Anika haz un vídeo con la paleta tal o haz un maquillaje con la paleta pascual lo que queráis tengo pendientes varias cositas enseñaros varias cosas pero nada lo he dicho hasta aquí ha llegado el vídeo si os ha gustado por favor darle manitas arriba simplemente para ir subiendo y posicionando el vídeo más arriba que abajo y que os quiero un montón que mil gracias por hacer posible esto que a mí la verdad que me siento súper a gusto es algo que me encanta y compartirlo con vosotros me hace enormemente feliz os dejo también por aquí mi instagram para que me podáis seguir allí todos los días subo un maquillaje fresco para el trabajo trabajo cara al público en mi empresa no me dicen cómo me tengo que maquillar ni nada me siento libre entonces puedo hacer cualquier maquillaje como por ejemplo este que llevo hoy en los ojos todos los días veis un maquillaje y si queréis pues mira Nika ese maquillaje que llevabas el martes el lunes ¿podrías hacer un paso a paso? sin ningún problema me despido hasta aquí mil besitos y hasta la próxima semana adiós y y y y y y y y y